Cuando pienso en mi Quedaré sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo esa mujer Que yo fui Que yo te di Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincón No puedo fingir Si tú no estás en mí Junto a mí No soy feliz Confieso en mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo en mí Te recuerdo más Porque te recuerdo en mí Te recuerdo en mí Te recuerdo en mí Te recuerdo en mí ¿qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá y será, será lo que será. Y porque somos... ¡Pokerman! Enciéndate a mi lado, hablemos un momento, tengo algo que decirte, que tú debes saber, es cierto que te amaba y no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver, no quiero que te enfades, pensando que tal vez, tú no eres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer, te juro que en verdad, ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y estaré por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día.